Bueno, somos 27, aproximadamente 27, 28 aficionados que venimos desde Ciudad Quesada, de donde es el equipo de San Carlos. Salimos el día de ayer a las 2 de la tarde para llegar aquí a las 3. El día de hoy fuimos a conocer las playas de su país y estamos ahora acá esperando que el equipo tenga un buen triunfo o por lo menos un buen resultado para regresar a casa. Duramos menos desde Costa Rica acá en el vuelo que del aeropuerto al hotel. Por las presas que nos pasamos a Valopinta a probar las compusas que muchos de nosotros nunca habíamos probado y nos agarraron las presas de la noche. Duramos prácticamente dos horas y restos desde el aeropuerto al hotel para poder llegar. Acá vinimos porque queríamos conocer este estadio que es el más grande de Centroamérica y es un ícono.